¿Qué es la justicia de la justicia? Yo empecé a hacer revuelos porque, claro, en la seccional novena me decían y bueno, tenemos otros problemas, tenemos, bueno, pero por favor, yo le pedí al comisario por favor que pasara la denuncia, aunque sea porque ya me había entrado a mi casa varias veces, violentado la puerta, me había sacado todo lo que pudo sacarme de electrónica, cosas materiales, no me importa lo material. Después me desguazó una camioneta que yo tenía mía, mi propiedad, le llevé las pruebas a la policía con las fotografías, con todo. O sea, yo tenía dentro de todo, es más, tenía las amenazas telefónicas que después él cumplía. O sea, que yo tenía las pruebas de los mensajes de texto y lo hacía. Bueno, la nena como se habían quedado sin perra, sin perrito, compré una perrita, una noche me la entró, me la sacó, cosas así, no hicieron nada, nunca actuaron. O sea, yo sentía como que estaba totalmente desprotegida por la justicia, por la policía principalmente, porque si bien uno denuncia, denuncia y te dicen no dejés de denunciar que es lo que yo hice, te toman como loca. Como la, no, una, qué sé yo, algo familiar, es cuestión de pareja, tenemos cosas mayores que hacer, hay violaciones, me dijo, hay muertos, yo tengo cosas más importantes, me dijo el policía, el comisario. Bueno, ahí ya, ya está. Opté con no ir más a la policía y empezar a ir al ministerio de la acusación. Ahí empecé a hablar con los fiscales y bueno, ya después en junio, después del feriado del día de la bandera, vuelve a entrar a mi casa. Yo no me di cuenta porque ya las nenas no estaban más en mi casa, vivían durmiendo en otro lado, yo dormía en otro lado porque como él me quiso hacer robar tres veces las motos, me mandaba personas, pagaba para que entraran a mi casa. Tengo grabaciones de eso, cuando él me cuenta, me dice, yo te mandé tres tipos, que no sé, hay veces que los puedo controlar y hay veces que no, te puede pasar cualquier cosa, fíjate eso por no vivir conmigo. O sea, todo el tiempo me hacía sentir que yo era vulnerable y que él me podía proteger. ¿Entendés? O sea, una distorsión de las cosas, no sé, de la mente que tiene, terrible. Yo no aflojé en ningún momento, nunca bajé los brazos y al contrario, porque yo digo, yo soy la única persona que tiene mis hijas, entonces no me va a voltear así nomás, no me va a tirar abajo.